Y Taty Cantoral regresa a la televisión con Quién mató a Patricia Soler, un remake de la telenovela La Madrastra, donde la actriz da vida a una mujer que es acusada de asesinar a su mejor amiga. Sara Fernández es un personaje que injustamente cae presa en Estados Unidos por un asesinato con cadena perpetua y abandonan su marido, sus hijos, lo pierde absolutamente todo. Por aras del destino, queda libre 17 años después y se vuelve a enfrentar con su vieja. Es un personaje que es aguerrida, que se sobrepone a sí misma para volverse a reencontrar con su familia y sobrevive por el amor de sus hijos. Entonces me parece un personaje muy lleno de matices. El Quién mató a Patricia Soler no es una telenovela, es una serie, pero tiene también el antídoto de la telenovela porque evidentemente hay una gran historia de amor, pero se concentra más en el asesinato, en el misterio de quién fue el asesino y todos son presuntos culpables. Y lo interesante es que el público defina cada capítulo, quién fue quien la mató. Lo que más sueño como actriz y lo que más me gusta es que un personaje sea distinto al otro y eso es lo que he intentado buscar siempre en mi carrera. Ha sido complejo porque busco siempre uno totalmente distinto al que hice anteriormente. Desde Los Ángeles, Mezcal Entertainment.